Las proyecciones de cierre de este año es que las remesas alcancen los 4.745 millones de dólares, cifras que son bastante menor a como se había planteado inicialmente. Sin embargo, está dinamizando la economía, señaló Economista. El último dato que se reporta es el de octubre, es decir, los primeros 10 meses del año. Estamos hablando de que la tendencia en la actualidad son 480 millones de dólares. Esto es bastante menor de lo que se había planteado inicialmente. O sea, venimos de un primer semestre donde la tendencia estaba por arriba del 60% de crecimiento interanual. Y ahorita estamos en un crecimiento interanual de 28%. O sea, es un proceso lógico, va a ir disminuyendo hasta el punto donde se va a estabilizar. Probablemente se estabilice alrededor de los 4.500, 5.000 millones. Pero de cualquier forma, estamos hablando del 30% del PIB del 2022 y del 29,5% del PIB del 2023, si el PIB crece 4%. Por supuesto, el PIB se mide como corriente de producción, pero también se tiene que medir como corriente de gasto. El gasto de la familia representa el 75% del PIB. Y esos ingresos en remesa van directamente como ingresos de las familias y por consiguiente como buena parte del gasto de las familias. Eso significa que ese nivel de remesa lo que está haciendo es dinamizando la economía. Está provocando que se hagan más transacciones económicas y por consiguiente determinados sectores se vean fuertemente influenciados a crecer. Como el sector comercial, como el sector de turismo, los importadores. Desafortunadamente, el sector privado nicaragüense invierte muy poco, aunque los niveles de inversión son altos. Básicamente se trata de inversión extranjera directa y está enfocada principalmente en maquila de textil vestuario. Señaló que el 83% de las remesas que han ingresado al país provienen de los Estados Unidos. 83% de las remesas que han ingresado al país provienen de los Estados Unidos, seguido de Costa Rica, que ya superó a España con 6,5 más o menos, y España con 5 y pico. Y el resto con proporciones bien pequeñas de 1 o 2%. Noticias 12, Darlen Tellez.